A esta hora de la mañana vamos a hablar con Carmen Melgar que está en nuestra unidad móvil. Va a haber una olimpiada para personas con discapacidad. ¿De qué se trata todo esto, Carmen? Buen día. Olimpiadas que inspiran, Gonzalo, es lo que vamos a ver nosotros en los próximos días. Nosotros estamos con Daniela Ginés, que es de la Dirección de Desarrollo Social del municipio, organizadores de este evento tan especial. Buenos días, Daniela. ¿De qué se trata estas olimpiadas? Cuéntanos un poco cuándo se realizan, quiénes participan. Buenos días, queridos amigos de UNITEL. 28, 29 y 30, olimpiadas al ritmo del silencio dentro del marco del respeto y potenciación al desarrollo de las personas con discapacidad. Queremos mostrar con municipio que cuando tienes una discapacidad, miles de capacidades te sobran y queremos mostrarlas. Estas olimpiadas son para personas sordas. Entendemos que hay categorías. ¿Cuántas categorías y de qué años a qué años van a participar? Las inscripciones están totalmente abiertas. Tenemos desde fútbol, natación, básquet, atletismo. Ahora todos nuestros deportistas les van a mostrar lo que tenemos en la Plaza Camacho, en el multipropósito. Las personas que quieran que sientan que el cuerpito ya les está respondiendo desde los seis años hasta los 99 son bienvenidos. ¿Dónde las inscripciones y cuáles los requisitos, Daniela? ¿En qué hora van a recibir estas inscripciones? Entendemos que todavía hay espacio. Centro multipropósito de la avenida Camacho, aquí donde estamos, dan la vuelta y los esperamos con cariño. Las inscripciones son el carnet de identidad y todas las ganas de participar. Y nosotros estamos con los padres y además con otros centros que participan en la organización. Luz del alma es uno de los centros que además nos va a contar un poco qué significa para estos deportistas poder contar con estos escenarios. Muy buenos días. Bueno, nosotros muy contentos de poder participar en estas olimpiadas con los niños que tenemos. Ellos ya están preparados con las pilas puestas porque para nosotros es algo muy importante el poder formarlos, el poder hacer que ellos participen no con el objetivo de que ellos deben de ganar, sino el objetivo de que ellos se diviertan y lo disfruten al máximo que es lo importante. Y lo importante también es que los padres son los promotores de los éxitos de sus hijos cuando ellos tienen algún tipo de discapacidad o en este caso personas sordas que salen adelante gracias al apoyo de estos seres maravillosos que además le dan tanta ayuda. ¿Qué es lo que significa para ustedes poder tener a su hijo en una olimpiada? Muy buenos días. Bueno, mi hijo es hipoacúsico. Yo me siento muy orgullosa de él y muy feliz, muy feliz por tener a mi hijo porque es una persona, pese a su limitación, es una persona que lucha y puede hacer absolutamente todo y no tiene límites para poder llegar a ser muy grande en la vida. También quiero agradecer al centro en el que está mi hijo, que es el Centro Luz del Alma, porque gracias a este centro mi hijo ha avanzado muchísimo este año y yo me siento muy feliz con todos los resultados que está teniendo, inclusive en la motricidad fina que él está teniendo ahora. Es importante que además ustedes como padres alienten a otros padres, le den optimismo para luchar por sus hijos. Con el apoyo de ustedes los chicos salen adelante. Es importante, buenos días, perdón, es importante que los niños tengan este apoyo, porque al final son personas, seres humanos como todos y en realidad son cosas que los gobiernos y las alcaldías deben apoyar siempre, no poner limitaciones a nuestros niños. Ya lo saben entonces, Gonzalo, miércoles, jueves y viernes las olimpiadas de estas personas sordas que van a sacar muchos títulos y muchos trofeos. Gracias. Estaremos atentos a todo ello, actividades importantes que se desarrollan esta semana aquí en la sede de gobierno. Gracias.